Para empezar el día, Tepic. Esta es la información para empezar el día este miércoles 12 de octubre en Meganoticias Tepic. Será la próxima semana cuando el gobierno del estado de Nayarit realice la entrega de uniformes y útiles escolares a 130.000 niños de educación básica, afirmó el gobernador del estado Miguel Ángel Navarro Quintero durante su conferencia matutina y fue confirmada por la secretaria de Educación Mirna Manjarres. Se realizan los preparativos mediante la construcción de una pista sobre el seboruco en el municipio de Jala para el concurso de parapente, un evento de talla internacional con la participación de 15 países que tendrá fecha el próximo mes de diciembre. Más del 50% se ha logrado reducir en la Comisión de Faltas Administrativas en el municipio de Tepic gracias a la intervención y posterior sanción de los juzgados cívicos, así lo informó el Ayuntamiento Capitalino mediante rueda de prensa ofrecida el día martes. Para poder asegurar que el biológico aplicado en las vacunas contra la influenza y el COVID-19 puedan generar una inmunidad a la población, las autoridades de salud piden tener un periodo de aplicación de una semana entre ambas vacunas, evitando con esto complicación en ambas enfermedades respiratorias. La policía vial de Tepic mantiene buenos resultados con el operativo Salvando Vidas. Durante este fin de semana además se llevó a cabo una revisión por varias partes de la ciudad para controlar la velocidad con la que se conduce, reteniendo 11 vehículos.